Esto es Zorro Estudios Oye ahora Llegó el Zorro te informa de nuevo a tu pantalla Nosotros somos El Zorro te informa Y esto es Zorro Estudios Señores La mañana de este sábado He quedado sorprendido Con el nacimiento De un nuevo movimiento Contacto 24 Un movimiento que vino A traer A formar A ingresar al partido revolucionario Moderno PRM Más de 100 mil votos Para garantizar La candidatura O la reelección De el presidente Luis Abinader Nada más y nada menos Que el doctor Jesús Férez Iglesias Juramentó en uno de Los escenarios más grandes de República Dominicana Como lo es El Hotel Barceló En su salón La fiesta Ya lo saben Que ese es El antiguo Lina Ahora Barceló En la Gómez Ahí en Santo Domingo Allá estuvimos Y fue algo Impactante Vamos a leer la nota Porque Y a ponerle También Perdón Las imágenes Ya que Una imagen habla más que mil palabras A mí no me crea Chequea Adelante Con Luis Abinader Saldremos triunfantes No hay contrincantes Que apague esta llama El pueblo lo quiere La gente lo aclave Súmate No te pierdas Bueno El doctor Jesús Férez Iglesias Inauguró este sábado El movimiento Político Contacto 24 Con Luis Abinader Que tiene por objetivo Buscar Como ya te dije Más de 100 mil votos Para que el primer mandatario Sea Relegido En las elecciones Del 2024 Al abrir el acto El funcionario Explicó Que en los últimos 20 años La República Dominicana Ha Tenido un buen Crecimiento Económico Y destacó Que En el actual Gobierno De Abinader El crecimiento Se ha desarrollado Con La disminución De la pobreza Mejor educación Y agua potable Juramentó Que se sepa Nuevos Votantes Con este acto Quiero también Felicitar Al señor Omar Feliciano Quien es El coordinador Cooperativo De este movimiento También Quiero felicitar A Santiago Vázquez El mejor conocido De San Pedro de Macorís Como Papito Puede Ese señor Se la alusió Llevando Cientos Y cientos De nuevos Tantes A este movimiento El acto Terminó Con las palabras Del doctor Jesús Fer la iglesia Donde dijo Y fue Aplaudido Por todos Con esta frase El hombre dijo No mire Para atrás No mire Para abajo No mire Para los lados Porque el cambio Sigue avanzando Señores Hasta mañana Esto es Zorro Estudios